Hola, ¿qué tal amigos de Periodismo al Día? Sean bienvenidos a Unen Vivo Más. Hoy estoy en el Centro de Educación y Formación de la Cruz Roja, Seccional Tolima. Hoy estoy acompañada de la directora Viviana Trujillo, quien nos dará a conocer unos cursos que se vienen para el mes de octubre. Hola Viviana, ¿cómo estás? ¿Qué te parece si empezamos a dar a conocer los cursos? Hola Carla, muy buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, el Centro de Formación y Capacitación de la Seccional Tolima tiene una amplia oferta educativa para el mes de octubre, tenemos diferentes cursos y talleres en modalidad virtual y semi-virtual. Entre ellos está el curso de manejo de ambulancia y vehículos de emergencia, el de humanización en servicios de salud, primeros auxilios básicos, administración de inmunobiológicos, entre otros, que están ya en oferta educativa y las inscripciones están desde el primero de octubre hasta el ocho. Bueno, las inscripciones están abiertas desde el primero hasta el ocho de octubre. ¿Cuáles son los requisitos para poderse inscribir? De acuerdo al curso o taller que vayan a realizar, hay requisitos diferentes, pero los normales, los básicos son fotocopia de la cédula, fotocopia de acta de grado de la formación que tengan y el pago registrado para nosotros. ¿Cuándo inicia y cuándo finaliza este curso? Los cursos están proyectados para iniciar entre la segunda y tercera semana de octubre. Todos tienen diferente intensidad horaria, pero pues no se demoran más de dos semanas. Vale. ¿Dónde están ubicados? ¿A qué línea telefónica se pueden comunicar? Claro que sí, estamos ubicados en la carrera segunda, número 41-197, Barrio Santa Elena, y los teléfonos son 264-6014-350-666-3399 o al 314-334-1460. Muchísimas gracias. No olviden seguir a periodismoaldía.com para tenerlos informados de todo lo que sucede en la región.